Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Y estamos conchetes aquí con nosotros, aquí en la cabina de Grita Radio, de una manera virtual, pero de una manera muy cálida. ¿Cómo estás? Bienvenido con nosotros aquí a Grita Radio. Encantado de estar con ustedes. Ahí yo los sigo desde hace mucho tiempo, a mis amigos de Grita Radio, y siempre me han estado apoyando. Gracias por todo. Encantado de platicar con ustedes. Oye, no, pues al contrario. Gracias por conectarte con nosotros. Y sobre todo muy emocionados, porque cada vez que nos anuncian una fecha que vas a tocar, la verdad es que nos emociona tanto estar escuchando todas esas canciones. Me acuerdo mucho de una presentación hace como unos cuatro o cinco años en el Teatro Metropolitan y fue increíble. Y bueno, pues de ahí creo que me la he pasado. Creo que soy tu vocero número uno de estar diciéndole, tienes que escuchar esta banda, tienes que escuchar esta banda todo el tiempo. Porque la verdad es que cuando hay mucha calidad en el talento musical, bueno, pues obviamente hay que compartirlo. Y eso nos hemos dedicado también a través de nosotros de manera personal y con Grita Radio. Y sobre todo ahora que viene una presentación también muy interesante al lado de grandes músicos también, ahí en la Maraca. Sí, gracias Ricardo. Pues muy contento de estar de vuelta en Ciudad de México. Voy a estar en un show que va a ser muy interesante. Es un show que es en formato acústico y están ahí varios amigos. Está Eli Guerra, está Rubén, está Rubén, está Rubén, exactamente, de Tesopelados, Álvaro, luego de Los Ángeles. Va a ser un concierto que no se pueden perder. Es un show en el cual pues cada quien va a hacer su set y luego también vamos a hacer como ahí varios featureings que vamos a interactuar entre todos. Y es un concierto que realmente pues es como único. Es muy difícil que se ve que todos puedan hacerlo en estas fechas. Va a ser este 28 y 29 de abril. Y pues contento de estar de vuelta en Ciudad de México con este formato acústico que siempre lo he disfrutado mucho ya de hace varios años que me ha aventado muchos conciertos así en formato de guitarra y voz. Y lo disfruto mucho porque hay como una interacción muy padre con la gente. Lo empecé a hacer realmente cuando me lancé como solista en los 2006. Tenía que hacer como muchas tocadas así en formato acústico y bueno, ya cada vez lo he disfrutado más. De hecho, lo sigo haciendo en mis shows ya con la banda. Sigo haciendo ese tipo de canciones también acústicas en medio del set. Aunque vaya con toda la banda, me viento como dos o tres rolas yo solo con la acústica porque es una interacción así padre con los fans. Entonces, sé que lo voy a disfrutar mucho y sobre todo estar rodeado de grandes amigos. Oye, es una gran fiesta la verdad. Es como ver a los cuates de la familia y reunirse, que cada uno anda por sus lados y de repente juntar una hermandad de músicos. La verdad es que vale mucho la pena. Y aparte en esta versión acústica también te hace ser como un tema un poco más íntimo. O sea, al momento que sacas la guitarra y te vuelves en este formato acústico cuando lo haces, se vuelve mucho más intimidad con el público. Así es, Ricardo. Sí, es una forma diferente porque creo que la gente disfruta mucho el escuchar las canciones de forma así como desnuda. Sin tanto, digamos, arreglo y sin tanta producción. Escuchar realmente la letra de una forma muy clara y un arreglo súper claro. Entonces, se hace obviamente más íntimo y hay como una conexión especial con el público. Y yo la verdad que disfruto mucho eso. Por eso, en mis shows también, en vivo con toda la banda, me gusta tocar totalmente todo en vivo, sin pistas, sin clic. De poder interactuar con cómo está respondiendo la gente, hacerla más rápida, más lenta la rola, alargarla y demás. Y en este caso, de poder yo llevar mi ritmo con mi guitarra acústica, todavía se goza más porque realmente conectas tú con el público de una forma muy directa. Entonces, creo que a la gente le encanta ese tipo de conciertos y sobre todo que es un concierto donde va a haber muchos artistas, van a poder disfrutar de todas las rolas de cada uno. Y aparte de hacer como versiones que vamos a estar haciendo juntos, ¿no? Entre todos. Es complicado hacer un set list y sobre todo juntarlos también a ustedes en este gran show que va a estar increíble. Va a ser La Maraca el próximo 28 y 29, para que lo tengan ahí muy bien agendado. Ya hay, parece que pocos boletos, entonces no se les olvide que todavía pueden comprar algunos. Asegúrenlos porque luego llegan y ya no consiguen boletos y ahí andan chillando todo el mundo de que ya no hay, ¿no? Pero bueno, en el curado justamente de estas canciones, ¿cómo hacer un set list tan difícil con tantas canciones que tienes? Digo, eres muy talentoso y al curar todas estas canciones y luego sumar, ¿no? La otra parte con los demás músicos. ¿Cómo es este proceso para decir qué canciones interpretar en un concierto y sobre todo tan especial como este? Pues mira, yo tengo varias rolas que se prestan más a hacer, que son, digamos, más simples de hacer en formato acústico. Hay otras que se complican más porque son rolas que tienen una estructura y algún tipo de arreglo que es un poco, se hace más un reto tocarlas en guitarra acústica, ¿no? Pero hay otras rolas que tengo que de forma natural se compusieron de esa forma y precisamente son de las rolas que más le gustan a los fans. Entonces, yo como que siempre me meto a ver cuáles son las primeras rolas que la gente está escuchando en mis plataformas. Y ya veo que, bueno, pues estas son obviamente las que la gente quiere escuchar en un concierto y me baso mucho en eso, ¿no? Entonces, una parte primero es ver qué rolas la gente quiere escuchar, que sean las más como populares de mi catálogo. Y luego también cuáles quedan en el formato acústico y que la gente las pueda escuchar con una forma llena, con una sola guitarra, ¿no? Que funcionen de forma natural. Entonces, pues digamos que voy a tocar como un catálogo de rolas de mis más conocidas. Y luego también por ahí me pidieron otros artistas de tocar, que toquemos juntos otras rolas, otras de mis rolas, que va a estar buenísimo. Y yo también voy a tocar en los sets de los demás. Entonces va a ser un concepto muy interesante. Y creo que estoy ya emocionado de estar ahí con todos y escuchar a la gente cantar con nosotros, ¿no? ¿Habrá sorpresas de que también por ahí salga alguna canción de Zurdok? Fíjate que sí, me pidieron, es ahí como sorpresa, pero me pidieron de... Pero ya salió. Otro artista me pidió cantar una rola de Zurdok. No quiero decir quién, pero yo encantado. Entonces vamos a echar una rola de Zurdok juntos. Ah, está increíble. Entonces, bueno, la verdad es que se espera una gran fiesta. No se lo pueden perder. Esto ya, pues obviamente va a ser ya esta semana. Ya estamos a nada de que ya te vengas para acá. Ya tú es un vuelo. Este viernes y sábado no se lo pueden perder. Este va a ser un gran show que, pues, es difícilmente que se vuelva a dar. Ojalá que se pueda, que tenga mucho éxito y que se haga una gira en Monterrey y en otras partes, en Guadalajara y demás. Pero, pues, como les decía, está Eli Guerra, Tercio Pelados, Álvaro Enríquez, Rubén El Barrán, está Leo de Lozane y un servidor este 28 y 29 de abril en La Maraca, para que no se lo pierdan. Y los boletos están disponibles en Ticketmaster. Exactamente. Oye, y pláticame un poquito, vamos a hacer un botón en la máquina del tiempo, porque mucha gente también quiere saber un poquito de la historia, de cómo has llegado a estas canciones, ¿no? Y sobre todo, cómo te involucraste en el tema de la música. Mucha gente por ahí, de repente, durante la pandemia, quiso agarrar una guitarra y afortunadamente encontraba partituras, encontraba canciones de Chetes, de Zurdok, un poco de la historia del rock mexicano, la historia del rock en español, como tal, y la historia del rock en general, y empezaban a sacar canciones. Pero, ¿cómo fue tu proceso de poder decir, cuando eras niño, seguramente estabas jugando, tal vez, Nintendo, jugabas fútbol, no sé, alguna actividad ahí en la que andabas, pues, de niño, ¿no? Haciendo cualquier actividad, como cualquier niño que iba a la escuela. ¿Y en qué momento fue el detonante de decir, me voy a empezar a dedicar a la música? ¿Cómo fue tu acercamiento a la música? Pues, mira, para mí fue un proceso que fui afortunado, que en el sentido que en mi familia siempre son músicos. Mi mamá toca el piano, mi papá toca la guitarra, mi hermana también toca el piano, entonces está tocando el cello también. Entonces, siempre había en mi casa instrumentos y música. Mi mamá tocando el piano, me acuerdo cuando yo estaba niño, siempre estaba tocando el piano, mi papá con la guitarra, cantando. Entonces, siempre había, ya sea discos que estaban sonando en la casa de música, hacíamos muchos viajes en carretera y ponía a mi papá varios cassettes. Ah, claro. Ponía varios cassettes en el carro y escuchábamos música, no sé, Beatles, Beach Boys, todo lo que me gusta hoy en día viene de esa como educación musical que tuve. Mi abuelo también tocaba la guitarra y el acordeón y el violín, entonces había mucha música en la casa. Entonces, desde muy pequeño, pues, agarraba instrumentos, me gustaban las guitarras eléctricas, cómo se veían, el look que te daban. Y empecé a tocar como a los siete años. Me enseñó mi papá a tocar la guitarra y de ahí, ya cuando me tocó toda la etapa de, digamos, de MTV, de los videos musicales, que era como una novedad, una novedad. Obviamente me interesó mucho lo que es el rock y la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces empecé a agarrar la guitarra eléctrica de mi papá y la conectaba en aparatos. O sea, una vez quemé un equipo de sonido que tenía ahí, lo conecté mal y se quemó la bocina. ¿Por qué te dijeron? Hasta aquí llegó la música, nunca más. Y luego, y me apoyaron, siempre me apoyaron en comprarme una guitarra eléctrica para mí y me dejaron, digamos, desarrollarme en ese sentido. Me metieron a clases de guitarra clásica también. Entonces tuve suerte de estar rodeado de eso desde muy pequeño. Y como a los 13 años es cuando inicio en Zurdox. Empezamos a hacer como ensayos y hacer como, no tocábamos muy bien, pero podíamos hacer nuestro propio ruido. Y empezamos a hacer como rolas, ¿no? Entonces empezamos de la forma más simple, que es hacer como riffs de guitarra y combinarnos con rap, que era lo que estaba de moda en ese entonces. Y era como una composición muy simple, que era, haces unos riffs de guitarra, le metes ritmo y luego rapeas encima y haces una letra que encaje, ¿no? Después ya, digamos que empecé a evolucionar un poco más y empecé a hacer rolas más melódicas, ya con armonía un poco más compleja, con cambios de armónicos y demás. Y con letras también más profundas, interesantes y vas como haciendo, cada vez te vas como mejorando y haciendo más canciones. Vas agarrando seguridad, luego la gente las escucha y te da más ánimo, te dicen que están buenas y vas tú como empujando ahí la vara y llegas ya a un nivel en cual ya te sientes un poco más seguro de expresarte de una forma más profunda, ¿no? Claro. Y obviamente en este proceso evolutivo, afortunadamente tus papás te apoyaron y eso es algo que también ayuda mucho a desarrollar la parte del talento, porque cuando vas como un poco en contra, eso como que va frenando un poquito como el impulso musical para que puedas seguir fluyendo. Y tú, bueno, pues lograste una parte, digo, a los tres años ya que te habían dejado estar en una banda, no cualquiera lo ha logrado, digo, a muchos años más de trabajo, ¿no? Y también tuve mucha suerte porque mi papá es ingeniero de audio, entonces él también tenía micrófonos, equipo de audio, consolas, bocinas y todo esto, grabadoras de carrete de cinta. Entonces, desde muy chico agarraba grabadoras así de carrete de cuatro canales y empezaba a hacer como experimentos sonoros, ¿no? De grabar sonidos, ponernos al revés, bajarles la velocidad, acelerarlos y hacer como, digamos, como música experimental, ¿no? Hacer como grabaciones, ver cómo funcionaba la máquina y después empecé a hacer grabaciones ya más como en formato de rolas, con estructura más de pop y así. Y siempre había como máquinas en la casa, entonces me tocó de las de cinta, luego los multitrack de cassette, como las Tascam, Porta Estudio. Sí. Me siguen encantando todavía. Y luego ya, digamos, las máquinas de multitrack digitales como los ADATS y luego ya después, digamos, que evolucionó la computadora y luego regresa la cinta. Total, este, siempre estuve rodeado, digamos, del medio de la producción también, en cuanto a cómo se graba, cómo se microfoné y todo esto. Desde muy pequeño mi papá me entrenó en esa parte, ¿no? Decir, usa ese micrófono así, grábalo de esta forma. Entonces, digamos que es una también como pasión mía la parte de la producción y la grabación de audio. Me gusta muchísimo, aparte de la música. Entonces, creo que en mi casa y en mi entorno estaba rodeado de eso desde muy pequeño, ¿no? Claro, y bueno, obviamente, a lo largo de tantos años, digo, pasaste por la parte analógica, pasaste por las cintas, pasaste, bueno, ya dijiste por todos los procesos que también tienen mucho que ver, pero pasaste ya también por la etapa digital, ¿no? ¿Con qué te gusta trabajar más? O sea, grabaste un disco totalmente en cinta, que suena increíble, pero ahora, en este proceso, después de ese disco, en adelante, ¿cómo evolucionar, no? Eres parte de una generación donde entra y sale de la Matrix, sabe entrar, ¿no? Sabemos entrar, sabemos salir, ¿no? Y sabemos cómo hacer ese híbrido. ¿Pero con cuál te sientes más cómodo? Pues mira, a mí me gusta muchísimo la técnica análoga, me gusta muchísimo por la sencillez y por el sonido que da la cinta. Me gusta mucho, cuando tienes una buena máquina y una buena consola, realmente no hay nada que suene mejor que eso. Es algo que es como mágico el sonido, porque no es un sampleo, sino que se captura la onda de una forma muy natural. Y obviamente los beneficios de la tecnología digital son también muy grandes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy en un proyecto muy padre que estoy trabajando en un disco con una banda que se llama Caléxico, de Tucson, Arizona. Y estamos haciendo un disco juntos, entonces estamos grabando de forma a distancia, ¿no? Entonces ahorita estamos mandando sesiones de ida y vuelta. Yo grabo acá unas cosas, las mando, graban ahí a otros instrumentos, me lo regresan. Y estamos haciendo así como el ping pong y eso sería imposible de hacer en un formato análogo, ¿no? Entonces en este álbum nuevo que estoy grabando se está haciendo de forma digital, pero pues para aprovechar toda esa parte de la, digamos, de hacerlo de forma remota, ¿no? Estar mandando files y archivos y estar participando también otros músicos de varias partes de Estados Unidos, de Nueva York y de muchas partes que han estado grabando varios instrumentos, ¿no? Entonces es un disco que no se puede hacer de otra manera más que de esta, pero obviamente todo termina, voy a mezclarlo en mi estudio y va a pasar por también procesos más análogos en la consola y demás. Pero es dependiendo del proyecto y yo me encantan, digamos que los dos formatos se me hacen increíbles, el digital por lo práctico que es y por todo lo que puedes hacer, que no hay limitaciones en cuanto a canales y demás. Y también me gusta la parte del análogo que también tiene sus limitaciones, que te hace pensar de otra manera y arreglar la música de otra forma con esas limitaciones y también, digamos, el sonido, ¿no? Entonces, y como decías, ya me ha tocado pasar por varios formatos desde el análogo, que el primer disco de surdo se grabó todo en cinta y luego nos tocó hacer el segundo ya en computadora. Me tocó como esa parte de la evolución, ¿no? De la tecnología y a veces está padre también mirar atrás y hacerlo de otra manera mucho más simple y sencilla como la parte análoga, pero es dependiendo del proyecto, ¿no? Y ahorita lo padre es que puedes escoger tú para cada cosa que estás haciendo, qué tipo de sonido estás buscando, lo haces de una forma o de otra, ¿no? Claro. A lo largo de tantos años, digo, son muchos años también de estar haciendo mucha música y yo creo que con tanta experiencia como la tuviste a tan corta edad y como lo has escrito ahora, yo creo que ya también estás como muy completo. ¿Y has pensado hacer un documental, pero más en el estilo productivo, o sea, chetes visto desde la parte de la producción en cómo evolucionar los procesos, pues, de la evolución musical, tal cual como lo has experimentado? Claro, me encantaría. En el disco anterior, en Odisea Magnética, hay un documental que se llama Detrás de la Odisea, que lo pueden ver en mi canal de YouTube, y es un documental corto, pero bastante completo de todo el proceso de grabación. Es un documental muy padre que hizo mi esposa, Carmela, para que lo chequen ahí en mi página. Y para este nuevo disco, como estamos a distancia, era muy complicado hacer como documentarlo todo, ¿no? Pero tengo otras ideas de cómo hacer a lo mejor un documental diferente, en el cual puedan ver cómo fue el proceso de hacerlo a distancia, en Monterrey y Tucson, cómo estuvimos en las llamadas telefónicas y todos los mensajes de WhatsApp y todo lo que estuvo ahí de ping pong y las sesiones y demás. Tengo una idea de cómo puedo hacer algún tipo de documento que puedan ver cómo fue el proceso de grabación, pero me encantaría. Creo que todo, obviamente todo toma tiempo y es una producción para hacer como un documental, pero espero que en un futuro pueda ser un documental a lo mejor más largo y más detallado de lo que hago yo en mi estudio y demás. Y a lo mejor combinar de varias épocas también, porque tengo material desde el, no sé, desde el 2006, desde que me fui a Nashville a grabar. Tengo material de esa época, obviamente el segundo disco y el tercero de hipnosis, que nunca salió, que tengo en video y en fotografías, a lo mejor hacer como un, digamos, un resumen de todo lo que es la producción para mí, de cómo me gusta grabar y todo esto, ¿no? De los diferentes productores que han estado involucrados, de cuándo he sido productor yo de mis discos y demás, y que la gente pueda ver como el proceso, a lo mejor, de cómo ha sido mi carrera a lo largo de estos años como solista, ¿no? A lo largo de todos estos años, ¿no? Digo, has pasado mucho, pero ¿hacia dónde vas a llevar la música? O sea, ¿cómo ves el futuro tanto desde tu punto de vista como en general lo que se está gestando también en nuestro país musicalmente? Pues mira, yo puedo pensar en lo que me gusta a mí, ¿no? Y en lo que yo puedo aportar y en lo que yo me pueda sentir como realizado, hacer música. Realmente todo lo demás es algo que es muy difícil de poner el dedo y decir, bueno, eso es lo que va a pasar en un futuro en la música o saber la tendencia, ¿no? Creo que eso, a mí nunca me ha importado eso realmente. Creo que la gente va dictando lo que quiere escuchar y se hacen populares diferentes estilos y demás, y yo respeto todo eso, pero realmente nunca he sido una persona que escucha la música que está de moda precisamente. Desde que soy niño siempre le he buscado otro ángulo a la música y entonces como que para mí es muy natural siempre que esté algo súper de moda y que yo me sienta como fuera de ese, digamos, de esa tendencia. Yo siempre estoy como que escuchando lo que me gusta a mí y me gustan las melodías y las buenas rolas y me las puedes a lo mejor presentar de forma electrónica o acústica o de rock. Me da igual, siempre y cuando sea una buena rola con buena melodía, yo me meto en la rola, ¿no? Entonces, para mí es el futuro, para mí es cada vez hacer algo que sea distinto, que proponga algo nuevo para mí en mi catálogo, que los fans obviamente conecten con lo que estoy haciendo, pero principalmente que yo me sienta realizado con lo que estoy creando. Entonces, para este disco empecé a hacer un tipo de material, empecé a trabajar como unos tres meses y luego después no me gustó lo que estaba haciendo. Sentía que no era como una evolución y empecé de cero y fue cuando empecé a trabajar con Sergio Mendoza de Caléxico y con todo Caléxico empezamos a rebotar ideas y a partir de eso empecé a hacer otro tipo de rolas, empezó a fluir todo de una forma muy diferente en la cual cada etapa que íbamos grabando me iba sorprendiendo cada vez más. Entonces, para mí es eso cómo funcionan las cosas, que yo esté emocionado con lo que estoy haciendo y que me sienta realizado y sé que si yo estoy vibrando con eso, sé que más gente va a conectar con el material. ¿Has pensado trabajar un poco con la inteligencia artificial ahora en las estructuras musicales? La verdad, digo, me gustaría probar a ver qué hace porque yo no entiendo qué es lo que hace eso. No tengo mucha fe en lo que puede hacer una computadora en cuanto a una canción o letra, pero si es una herramienta que puede ayudar para, digamos, para enaltecer lo que hago o que me dé algún tipo de asistencia a lo que está haciendo, pues puede ser interesante. Creo que eso es la computadora también, que tiene muchas opciones y es como un asistente a tu creatividad. A veces tanta opción puede funcionar también en tu contra. Tener tantas opciones a veces te bloquean porque dices, bueno, le meto una maraca o otra maraca o un pandero o nunca vas a terminar de meterle cintas o ruidos o teclados o mover y editarse. Se puede convertir en una pesadilla de tener tanta opción infinita que hay hoy en día y ahora de sumarle a una inteligencia artificial que todavía te va a dar más opciones. Pues quién sabe, pero a lo mejor sería padre probar a ver qué puede hacer eso, pero no tengo tanta fe en que pueda hacer algo que vaya a sentir en mi corazón. Creo que es muy diferente cuando tú haces una canción, tienes que conectar de una forma emocional y creo que es muy difícil que una computadora tenga las experiencias que tiene uno en mano y demás, pero como asistente creo que lo puedo intentar. Utilizo de repente ciertas herramientas que se pueden llamar como inteligencia artificial en cuanto a cuestiones técnicas de audio que te dicen, bueno, aquí te estás pasando de bajos o de agudos y tú puedes ver y te hace como una especie de cálculo que te recomienda cierto tipo de ecualización para que tú tomas en cuenta y demás. Creo que eso es como un asistente, ¿no? En ciertos como plugins de audio y cosas así. Pero en cuanto a la composición, a mí me gusta la forma tradicional, ¿no? De decir, quiero decir esto en estas palabras, así es como hablo yo. Creo que si una computadora habla con otro estilo de otra persona, no va a ser lo que yo siento. Y también si la música empieza a hacer cambios radicales en armonía, que yo no tenía pensado, que no me transmiten lo que yo quiero que transmita la canción. Yo creo que esté triste y yo me puedo ir por un lado armónico para que se sienta triste o alegre. A lo mejor una computadora te hace una especie de brecha para que tú llegues a eso, pero nunca va a ser, no se va a comparar con la emoción que tú sientes cuando tú haces algo desde cero, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gusta lo clásico. Claro. Bueno, te vamos a hacer una tarea muy importante. Ayer lo platicábamos con este man y estuvo experimentando cómo, ya jugó un poquito de cómo se escucharía su música si una inteligencia artificial lo hiciera. Bueno, pues ahora te lo vamos a dejar también a ti de tarea para ver qué tal suena. Y bueno, lo mejor de todo es que la tarea es para que todos los fans vayan este fin de semana. Va a haber dos fechas que van a estar increíbles y esto se va a llevar a cabo en la Maraca. Compre sus boletos, sistema Ticketmaster. Y bueno, hay un gran talento que no necesita inteligencia artificial y necesita de mucha gente. Necesita también de que los fans vayan porque la verdad es que va a ser un gran concierto, va a ser único. Ojalá se extienda para muchas otras partes de la República Mexicana. Y bueno, pues lo único que nos queda es agradecerte que nos hayas platicado un poquito acerca de todo este proceso musical y sobre todo que hagas una invitación a toda la gente que quiera ir el día 28 y 29 ahí a la Maraca. Creo que sí. Gracias por la entrevista, Ricardo. Encantado. Ahí platicaremos pronto ya cuando saque el nuevo disco. Yo espero sacar el sencillo ahí en agosto. Ya les estaré dando el título del armo y demás. Y ahí los invito a todos este 28 y 29 de abril en la Ciudad de México, en la Maraca. Les recuerdo que está Eli Guerra, Pedro Pelados, Álvaro Enríquez, Leonardo de Lozane y Rubén Albarrán, un servidor. Ahí nos vemos y los boletos están disponibles en Ticketmaster. Un abrazo. Cuídense todos. Pues vamos a escuchar un clásico justamente tú y yo. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Cuál es tu canción favorita para que la gente se vaya calentando motores? Las favoritas siempre son las más recientes, ¿no? Pero si es un clásico, pues vamos a poner algo más, un poco más del, más viejito, algo del primer disco puede ser. Vamos a poner este, alguna de las rolas que siempre me piden, es una rola que se llama Poco a Poco. Buenísima. Vamos a escuchar aquí en Grita Radio. Perfecto. Vamos a escuchar Poco a Poco. El Chete se va a estar presentando este fin de semana ahí en la Maraca. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y vamos a escuchar justamente este clásico, el primer disco. Continuamos con más aquí en Grita Radio. Gracias.